Las autoridades policiales están tras la búsqueda de dos jóvenes que perpetraron varios hurtos y además violaron a dos jóvenes en el municipio de Curumaní la madrugada del domingo. Como alcalde de Curumaní rechazo rotundamente los hechos que se presentaron ahora es la madrugada de este domingo, donde se presentaron unos hurtos. Así mismo se dieron los hechos de dos violaciones, dos jóvenes de nuestro municipio en diferentes sectores. Vengo teniendo comunicación con el comandante de la policía, el capitán Rodolfo Martínez, en el momento que me entré de la información. Estos hechos afortunadamente ya recibieron las denuncias y ya tienen identificados los sujetos. Esperemos que se dé lo más pronto posible la captura de estas personas para castigarlos y que merezcan el castigo pertinente por parte de las autoridades. Así mismo me solidizo con las víctimas. Decirles que no estamos de acuerdo que se maltraten nuestras mujeres. No estamos de acuerdo que le violen los derechos a nuestras mujeres contra nuestras niñas, nuestros niños y nuestras mujeres, ni una víctima más en nuestro municipio. Gracias.